Llega al hospital, manda a su ubicación, se cae en la planta, baja. Sí ha sido un padre docente y la verdad es que es de las cosas en la vida. Muy agradecida y todos los días he dicho, nunca te vas a arrepentir de haberme dado una oportunidad. No, unas botas viejas que ya se me salían los dedos. Se las borró. Él estaba buscando un donante de pulmón. ¡Bravo! Muy buenas tardes, bienvenidos a un gran favor de acompañarnos en este maravilloso viernes ya de verano y de vacaciones de todos los chavos aquí a través de Imagen Televisión. Soy Gustavo Adolfo Infante. Esto es de primera mano. Gracias por acompañarnos. Mónica Noguera, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gus? Mucha, ustedes también. Muy buen provecho. Tenemos muy buenos invitados. Gracias. ¡Ay, qué lindos de viernes vienen hoy! No quédense con nosotros, tenemos mucho. Dinos, ¿quién viene? Ah, invitado Sergio de Facio, por ejemplo, que nos va a hablar acerca de las operaciones tan difíciles que ha tenido durante todos estos meses y cómo ha sido su recuperación. Así que, bueno... La hija de Roxana Chávez también. Exactamente, Roxy, que nos va a platicar acerca de toda esta violencia que ha estado sufriendo durante muchísimo tiempo, también al lado de su esposo Gerardo. O sea, la violencia aquí, lo más peor de todo, lo más peor, es que es de parte de otras mujeres. Exacto. O sea, estaría en vivo el asunto y por supuesto estamos a sus órdenes. Mis Rubalcaba, ¿cómo estás? ¿Buenas a ver? Mi Gusmona, ¿buena? ¡Ya es viernes, chicos! O sea, hay mucha información. ¿Les parece que iniciemos de primera mano, pero con una noticia no muy grata, porque aunque la Fundación Hospitales Civiles está muy agradecida con famosos como Alejandra Guzmán por su apoyo a niños con cáncer, pues fíjense que asegura esta fundación que en el caso de Rafa Márquez, Márquez, perdón, prefieren mantenerlo lejos, porque aquí no lo dice. La Fundación Hospitales Civiles, que lleva 30 años salvando vidas de pequeños con cáncer, compartió un momento con Alejandra Guzmán y agradecieron el apoyo de la cantante quien le regaló algunas pinturas que ella creó mientras la pasó hospitalizada. Ahí mismo, el señor Benny, presidente de la organización, terminó por dejar al descubierto a otro famoso que buscó lucrar con esta instancia. Los niños no se mueren de cáncer, se mueren de indiferencia. ¿Qué necesita el doctor Fernando? Por ejemplo, tú le llevas a un niño con leucemia terminal una bolsa de dulces. No, pues no. Y, pero te tomas selfie, eres buena, mira, fue, visitó, bla, bla, bla. Teníamos la oportunidad de quemar a alguien horrible, pero no lo vamos a hacer. No lo podemos hacer médico porque es Rafa Márquez. ¿Verdad? Entonces, va al hospital civil a ver a los niños con cáncer, llega al hospital, manda su ubicación, se cae en la planta baja, nunca sube al piso de niños con cáncer y se retira. Entonces, a ese tipo de gente yo no la quiero cerca. Claro. Porque lo que quiere es ser visto como bueno. Y a mí creo que nunca voy a ver ser visto como bueno. No, a mí no me interesa eso. Ni me importa. Yo entiendo muchas cosas de la parte del paciente, ¿no? Porque a veces uno necesita esa incentiva de la gente que tú quieres, de alguien que te acerque, que te dedique un día, un momento, ¿verdad? Pero no es fácil, no es fácil salir. Ah, caray. Qué fuerte, porque mira, el ayudar a alguien es un acto maravilloso de amor, pero que se emplee para nomás aparecer en la fotografía. ¿Qué es lo que dijo este señor? ¿Qué ocurrió con el capitán? Bueno, el capitán ya honorario de la selección nacional, con Rafa Márquez. Mira, yo te digo una cosa. Si no subió Rafa a ver a los niños, mal, porque los niños me imagino que lo estaban esperando, los niños son niños enfermos también muy vulnerables y que están esperando algo de sus artistas. Pero, Rafa, no por eso significa que este señor menciona quiere ser bueno haciendo este tipo de cosas. Rafa es una muy buena persona, ha ayudado a mucha gente a través de su fundación de fútbol durante años, años, años. A mucha gente se le olvida por este escándalo que hubo a ser por la lista del tesoro de Estados Unidos desde donde se encuentra Rafa. Pero es una buena persona. Mal, mal, que no subió, que no los vio. Sí, pero es una situación que él tendría también que aclarar y que hablar, ¿no? Pero no determinar su, ¿cómo te diré? Su forma de ser por un acto. Pero lo que pasa es que Márquez no quiere hablar de nada. O sea, desde que tiene problemas ya con los de Estados Unidos, ya pintó raya, no habla con nadie. La tiene bien difícil, ¿eh? Pues es que a lo mejor no le conviene hablar también. O sea, en esas situaciones en donde ya te estás metiendo con las leyes norteamericanas, probablemente lo mejor es, calladito, me veo más bonito. No sabemos. Ahora, esa asociación de hospitales civiles, en verdad, para toda la gente que tenga la oportunidad, hay que ayudar, ayudemos, me incluyo. Porque acá hace un año de trabajo, ya llevan ayudado a un millón de personas. O sea, es una labor incansable la que hacen y se agradece muchísimo este tipo de asociaciones. Oigan, vamos a continuar con más información y vámonos con los hijos de su Wi-Fi este viernes, Ricky Martin, porque fíjense, otro que ayuda. Y aquí estamos viendo, haciendo una labor muy importante en la reconstrucción en Puerto Rico. Vamos a ver esa entrega de casas que hace Ricky Martin. El día de hoy, tres casas. Estamos sumamente contentos y agradecidos por todo el apoyo que hemos recibido de gente de todas partes del mundo. Que simplemente lo que quieren es ayudar a la recuperación y la reconstrucción de la provincia. Estamos felices con lo que hemos logrado este día. Gracias. Mira qué bonito. Ustedes saben por qué es tan importante que esto se publicite a través de las redes sociales. Porque figuras como Ricky Martin, que son personajes mundiales, están haciendo esta labor. Ricky Martin no necesita para su imagen, decir, ay, qué bueno es Ricky Martin. Él está más allá del bien y del mal. Pero sí que la gente nos demos cuenta de que estrellas mundiales como el señor Ricky Martin tienen el tiempo, la voluntad y la generosidad de dar un poco de lo mucho que la vida les ha regalado. Gracias, Ricky. Sí, por supuesto, Ricky. Es una persona admirable en ese sentido. Bueno, fíjense que en otros temas se le preguntó al actor y expareja de Carmen Campuzano, a Mario Carvallido, si se siente culpable o no por haber estado ausente en la vida de las gemelas que tuvo con la modelo. Y él nos contesta. Mario Carvallido fue un actor que participó en varias telenovelas como Mariela del Barrio, La Usurpadora, La Tempestad, Al diablo con los guapos, entre otras. Así como también fue el conductor de diferentes programas en la televisora de San Ángel. Pero sin duda, uno de los proyectos que marcó su vida fue Aventurera, en el cual participó muchos años y fue testigo del trabajo de cada una de las actrices que hizo a Elena Tejero. Si bien no comencé con Edith en la primera, que ella fue la primera aventurera, luego regresó y estuvo casi cuatro años. Entonces me tocó toda esa etapa con ella, me tocó con Itatí, me tocó con Niurka, me tocó con Lorena Rojas en Paz Descanse. Hermosa, con Sabine, con Maribel Guardia, con Pati Navidad, pues prácticamente con todas. Yatana, Adriana Fonseca estuvo también en Aventurera. Todas ellas. La que más me gustó en conjunto, Edith González, sin lugar a dudas. Creo que fue la mejor en conjunto, porque como actriz, bailarina, si bien no era cantante. Pero así como se hablaba de su carrera, también mucho tiempo, se habló de sus escándalos, principalmente su romancia y su ruptura con la modelo Carmen Campuzano. Mi separación con Carmen fue algo que me dolió mucho. Cometí muchos errores y la verdad es que me di cuenta de ello, me dolió mucho la separación, ya estaban mis hijas, entonces fue algo difícil. Después de haberse separado y debido a las adicciones que tenía Carmen en ese entonces, Mario decidió hacerse a un lado completamente, así también alejándose de sus hijas, Daniela y Camila. Sí ha sido un padre ausente y la verdad es que es de las cosas, en la vida, creo que uno de mis más grandes errores ha sido ese. Tenemos muchas pláticas pendientes, pero es que necesitamos estar en buena disposición, por mi lado la hay, y espero que llegue el momento de ellas para poder platicar. Reveló si es que después de tantos años distanciado de sus gemelas, ha llegado a sentirse culpable de abandonarlas. Culpable no, con mucho que aprender sí, con muchas deficiencias por supuesto, con muchos errores. Yo en la distancia siempre todo mi amor para ellas. Pues que por lo menos ya lo aceptó, es un paso para adelante. ¿Qué opinas Carmen Campuzano de estas declaraciones de Mario Carvallido, el padre de tus gemelitas? Te mando un beso, buenas tardes. Amigo querido, buenas tardes y buenas tardes a todas mis preciosas y a tu público querido. Fíjate que, pues, qué raro que no sienta ninguna culpa, porque se me hace una actitud muy fresca, porque siempre estuvo ausente, por sus aventuras, por diversas situaciones, porque tenía que viajar, por X, Y, Z. Pero lo han aconsejado muy bien. En ese sentido, creo que su irresponsabilidad fue muy apapachada por su mamá. Y me permito hablar así, de esta forma, porque bueno, yo conocí a la señora, ¿verdad? Y cuando me decía, cuando yo estaba con Mario, ¡ay, qué bueno que no eres celosa! Sí, una cosa es que no sea celosa, y otra cosa es que no sea taruga, ¿verdad? Claro. Y todo obviamente tuvo que romper, este, y terminar como terminó. Otra cosa es que sí, los cursos de meditación y toda esa onda espiritual que a él le encanta leer, pues la aplica muy bien, porque se ha desentendido absolutamente, y por eso es que no tiene ninguna culpa. Uno trabajamos con las culpas, este, por nuestros errores. Y él piensa que es aprendizaje. Entonces, creo que todavía tiene mucho que madurar. Sí nos debemos muchas pláticas pendientes, pero, a ver qué te conteste el día que me lo encontré sobre Álvaro Obregón, cuando él ya no vivía aquí, se le cayeron los calzones como yo, Así te lo digo. Oye, Carmen querida, ¿cómo estás? Mónica Noguera acá te saluda con mucho cariño, ya lo sabes. Carmen, ¿cómo explicarle a tus hijas esta ausencia? ¿Cómo lo han tomado ellas a través de los años? ¿Cómo lo han madurado? Pues mira, mis hijas han tenido que, ellas sí han madurado y han crecido, pues con los golpes que, yo con mis cuestiones de mi enfermedad, que afortunadamente ya estoy recuperada, y bueno, rescatando mi vida con mis hijas, pero ellas han sido niños que han tenido que aprender a madurar, a base de, pues, de ausencias, de golpes, de... De fregadazos. Complicadas, sí. Claro. Oye, Carmen, buenas tardes, ¿por qué se le cayeron los calzones cuando te vio como yo y este hombre? Te mando un beso aquí, Michelle Rubalcaba, platícanos, por favor. Pues sí, hasta risita me da, mira, ya esto me da risa, porque hubieras visto la cara que puso cuando lo, lo jalé del brazo, yo ya tenía como cinco años que no sabía nada de él, se perdió por el espacio de la vida, y este... Y me decía que sí, que nos íbamos a ver, yo persiguiéndolo, ya sabes, este... Por mensajes, este... No me contestaba su celular, consiguiendo su teléfono actualizado, es muy mañoso, es un tipo muy mañoso. Oye, y luego en la entrevista dice que ojalá que las niñas se acercaran a él, viendo que él fue irresponsable, como aquí tú lo comentas, ¿crees que las niñas lo deban de buscar? ¿O él se acerca a las niñas? ¿Tú qué piensas? Él es el que tiene que buscar a sus hijas, y él es el que debe estar apoyando a sus hijas, porque a fin, sus hijas siguen estudiando, son mujercitas, y pues como quiera, que se vea la imagen paterna, y que se vea que tiene ganas de apoyar y de hacer presencia, porque digo, nada más para verle su linda cara, pues no. No, pues oye Carmen, ¿qué edad tienen las niñas? 20 años. Ok, oye, ¿y qué estudian? Están en la universidad. Qué chulada, oye, y bueno, ahorita tienen 20 años, pero tuvieron 6 meses, un año, dos años, tres años. y siempre se desentendió. O sea, nunca, nunca pagó nada. ¿Eh? Cuando se le daba la gana, cuando se le daba la gana, y con el pretexto de cuando, ya ves cómo es este trabajo, y cuando se quedaba sin chamba, decía, es que yo soy actor. Yo le decía, oye, pues métete de otra cosa, ¿verdad? No, 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 es que yo soy actor. Entonces, no hay ese espíritu de lucha, ¿me explicó? Claro, la responsabilidad. Así es. No hay una responsabilidad. Los hijos, dan muchas alegrías, pero también, son muchos compromisos, y muchas responsabilidades. Campuzano, te mando un beso, gracias. Muchos besos para ustedes. Hasta siempre. Hasta pronto, bye. Carmen Campuzano, seria, ante una situación nada sencilla, que tiene 20 años, donde se dio Carvallido, según palabras de él mismo, aceptando su culpa y su responsabilidad, y también de Carmen Campuzano, diciendo que es una persona desobligada, que no se ha hecho cargo de sus hijas, pero así la historia, y usted está enterando aquí, de primera mano. Y felicitará a Carmen Campuzano, porque ya va seis años limpia, gracias a Dios. Oigan, y más adelante, Maribel Guardias interpretará a Jenny Rivera en una película, ¡ah, caray, me sé qué de onda! Además, Sergio Defaiso estará en el foro de primera mano. ¡Bravo! Mucho mejor de salud. Regresamos, no se vayan. El que hubiera sido el cumpleaños número 50, de Jenny Rivera, Maribel Guardia expresó su gran admiración por la diva de la banda, y reveló si estaría dispuesta a interpretarla en la pantalla grande. tan bella la Jenny, ¿verdad? Yo la recuerdo también con tanto cariño, y siempre fue tan hermosa conmigo, ahora que salió la hermana diciendo que ella quería que yo hiciera la película interpretándola a ella, pues cómo la puedo recordar con tanto agradecimiento, y lo amorosa que siempre fue conmigo. Jenny, pues quisiera uno que hubieran 20 temas de ella para seguir escuchándola, pero la vamos a escuchar siempre, porque esa música la vamos a seguir escuchando durante generaciones. Fue en su momento, cuando ella lo pensó en aquella época, qué linda, y haberme tomado en cuenta y haber pensado en mí, pues fue precioso, pero bueno, sería padre que encontraran a alguien que se le parezca a ella físicamente, yo no me parezco a Jenny, pero bueno, te digo, halagada de que haya pensado en mí. Ándale. A ver, yo creo, digo, la caracterización es una, es la magia. Claro. Y a través de la caracterización se pueden lograr muchas cosas, un moreno se hace, se hace blanco, un chaparrito se hace alto, te puedes cambiar los ojos de color, pero yo creo que no tiene nada que ver. De entrada, Jenny cantaba maravilloso, Maribel no canta nada. De entrada, Jenny de Vera era gordita, Maribel Juárez es espectacular, eso no tiene nada que ver. Vamos a ver el comparativo, ¿no? A ver qué piensa la gente. Como dices tú, la caracterización sería como la magia, ¿no? Porque probablemente una muy buena caracterización podría acercar el parecido a Maribel Juárez. La niña que hizo de joven a Jenny Rivera en la serie de Mariposa de Barrio, si tú la ves así normal, no se parecía en nada, pero con la caracterización le daba tanto el gatazo. A ver, ella tuvo que subir de peso. Muchísimos, a Maribel. Ella subió de peso justamente para el personaje acá, Maribel, a ver, desde la voz yo no le veo problema porque no tiene que cantar Maribel, puede ser una voz, obviamente, las grabaciones de Jenny Rivera. No, no, no. Fíjate, mira. No se pueden utilizar las grabaciones de Jenny Rivera. O sea, ¿qué pasó con Luis Miguel? ¿Nos utilizaron? ¿Qué pasó con Lupe D'Alessio? ¿Nos utilizaron? No, pero espérame, esta, esto es de los Rivera, o sea, esto es la autorización, lo está dando los Rivera directamente. Ah, se puede, bueno, puede ser. Sí, yo creo que aquí, como los derechos son de ellos. pero no hay nada, o sea, estamos discutiendo por algo que ni va a pasar. No, bueno, yo no estoy diciendo en el caso, pero no sabemos. Ahora, Maribel tendría que subir sus kilitos para tener esa figura curvilínea que tanto éxito tuvo con Jenny. o meterle botargas. Podría ser. No, pero es que para la cadera, ¿no? Porque es que, es caderona Maribel, mira, ahí están juntas, pues tampoco ahí se ven tan desiguales, tampoco. O sea, con una buena caracterización, yo creo que sí la pueden hacer muy parecida a Jenny Rivera. La magia al final del día es eso. Yo no sé, mira, finalmente no la vamos a producir nosotros, ni vamos a tomar la decisión. Ni la vamos a tomar la decisión nosotros, pero yo creo que es inadecuada Maribel Guardia para ese personaje, seguro. Vamos a ver, qué dice el futuro con esa situación. Oigan, ¿y qué les parece si nos vamos con los hijos de su Wi-Fi y volvemos a tocar a Maribel Guardia porque miren nada más cómo juega con su nieta? Estoy yo aquí en Acapulco. Y me tira con un niño, guau. Ay, les mandamos muchos besos. mira, me recordó cuando Stephanie Salas te pidió que cuidaras a Michelle Salas en la alberca. Y se fue al baño, te lo encargo tantito. Que Maribel por cuidar el teléfono y el niño casi se andaba ahogando. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá en mi Cuba? Cuéntale a la gente qué pasó por si no saben. Ya se los he contado. Estábamos en una convención de Ariola, era el año 19... La disquera. Sí, Ariola, BMG Ariola. En 1991, estábamos en Puerto Vallarta, en Puerto Vallarta, sí, y de repente, un homenaje a José José y demás, entonces Michelle me dice, oye... No, Stephanie. Perdón, disculpen, Stephanie Salas me dice, voy al baño, ¿te puedo encargar a Michelle? Se la deja a Luis Miguel y a ella, entonces me la deja así. La niña, pues yo no tenía, no sabía yo cuidar a un niño, ¿no? Pues cuando había cuidado yo a un niño, entonces estaba yo así, sacaba la música, entonces yo casi bailando. Pero con la bebé. Na, 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 y X, ¿no? Y de repente, ¡Gustavo a la mazoja! O sea, y ya la música por aquí de la niña, entonces la fortuna ya la saqué, y este, gracias, ¿eh? Ya se iba a subir. No te voy a dejar a mi chamaca. Si el día que te dejó a Gustavo, tu hijo, tu mujer, lo tiraste de la cama, ¡Ah, Gus! No, hombre, Gus, no, 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 no. Se cayó. Les voy a compartir a ustedes, ustedes me van a entender. Mi esposa se mete a bañar, Gustavo se habrá tenido unos cuatro o cinco meses, entonces yo estaba ahí con él, y lo senté un momentito, entonces sonó el teléfono, me levanté a contestar el teléfono, y el niño se cayó de la cama. Yo pensaba que se sostenga de tres años, miren. Dos, de tres meses. Ah, tres meses. Yo no sabía que los niños no se sostenían los tres meses, y se dio un demoniazo. ¿Cómo? Por sentido común. Pero bueno, si usted quiere un niñero, no lo trata a Gustavo. La primera vez que saco, Gustavo ya tiene 17 años, pero la primera vez que lo saco a la tienda, lo cuidas, así, no te preocupes, aquí y allá, y de repente, no sé qué hace el chamaco, mete el dedo al elevador, y hace chica y así, y le corta el dedo, y ahí viene el chorreando, y yo, no, no, espérate. O sea, yo agarrándole el dedo así para que no... Gustavo, no, no. No, no, niñero, pues no, no se lo deje a Gustavo. Regresando al tema de los espectáculos, la actriz Hacela Robinson se siente muy satisfecha por cómo se ha desenvuelto su carrera, es una actrizota, por eso ella está muy agradecida, y es de bien nacida ser agradecida, si lo sabes, Hacela con Christian Bauer. Hacela Robinson, como anglo-mexicana, estuvo en la presentación del libro Diario de Londres, del ex embajador de México en Reino Unido, Diego Gómez Pickering, y dio lectura a unos cuantos párrafos. Ahí, la actriz reveló a de primera mano si a su consideración en nuestro país se ha sobrevalorado Estados Unidos en vez de dar peso a otras naciones como en la que ella nació. Quisiera no ser muy... Bueno, ¿qué te voy a decir? Tenemos México, es la gloria, y Dios nos puso un vecino muy incómodo. Realmente a mí no tengo mucho que decir. Tienen maravillosos dramaturgos que amo y adoro, pero de ahí en fuera no puedo hablar de una cultura añeja, ¿no? que huele a polilla como es la inglesa o como es la mexicana, que realmente tiene siglos. No, no. Eso es un vecino incómodo, punto. La hija de la mexicana Nadia Cañedo y el británico Alan Robinson confesó si llegó a pensar en dejar México para comenzar una carrera en Londres o qué fue lo que la detuvo en tierra azteca. Yo soy mucho más mexicana que inglesa y la verdad soy muy feliz de ser anglo-mexicana y soy muy feliz de vivir en México y soy muy orgullosa de ser una actriz mexicana. Además, ¿en la vida pasó por tu mente hacer maletas, irte a Londres y empezar de cero, empezar una carrera? No, la verdad, mis hermanas que viven allá y todo siempre lo dijeron varias veces, pero yo me sentía tan hecha y sentía que lo que tenía estaba aquí. Desde mi hijo, mi hijo nació aquí, mi carrera es mexicana. Y si me invitaron a hacer una obra de teatro, iría feliz un ratito. Y me regreso a México porque como México no hay dos. Y es que hablar de su carrera también es hablar de los colegas con los que se ha cruzado. Entre ellos, Cristian Bach y recientemente Edith González en la puesta en escena entre mujeres, actrices que sorpresivamente impactaron al medio del espectáculo con su muerte. Me quedo con su estoicismo con su silencio. Me quedo con su vida. Eso es con lo que yo me quedo. A Cristian Bach también que compartiste hace años. Yo a Cristian le debo cañaveral de pasiones que fue lo que hizo que a mí me llegaran a conocer en la televisión. Yo a Cristian le tengo un gran cariño y estoy enormemente agradecida y todos los días he dicho nunca te vas a arrepentir de haberme dado una oportunidad. Y eso es lo que yo procuro hacer. En vida hay que recordar en vida a la gente. Ya que se van, siempre hablamos bien de todos, pero yo creo que diario puedes hacer pequeños homenajes a la gente que te ha dado la mano, que te ha abierto una puerta, que te ha dado un poco de luz. Y ese es el caso con las dos. Totalmente de acuerdo con la señora Asela Robinson, porque es de bien nacido ser agradecido. No hay que olvidar quién te da la oportunidad, quién te tiende la mano, quién cree en ti. O sea, eso es muy importante. Bien, querida Asela. Por eso eres tan chipocluda además como actriz. A ver, más adelante continuamos recordando la vida y la obra en los cuadriláteros de mi querido perro Don Pedro, el perro aguayo que acaba de fallecer. Además, Sergio de Falso en vivo, aquí en el foro de primera mano. Con esto y mucho más regresamos. Es viernes, gracias por acompañarnos. Venimos ya. Continuamos de primera mano. Seguimos recordando al gran perro, el Pedro, el perro aguayo después de su partida y hoy en minutos en compañía de el gran luchador, el gran villano contó cómo nacieron sus icónicas botas llenas de pelos. Aunque subía a veces sin botas, un día me hizo mi padre en paz descanse unas botas de un cuero de vaca que una vez cuando vivíamos en el rancho, ya tenía muchos años ahí, que se desbarrancó una vaca y se la dieron si sacaba la carne o lo que sacara. Entonces, pues, le quitó el cuero y unas y carne. ¿Y de eso te hizo las botas? Y ahí, de ese cuero viejo me hizo las botas mi padre. O sea, me forró unas botas... Claro, unas botas normales con piel de vaca. No, unas botas viejas que ya se me salían los dedos. Ok. Me las forró con esa y con... me las puse. Me dieron una regañada pero tremenda. ¿Por qué? Porque la comisión, la empresa, porque no deberían de ser peludas. Entonces... Entonces, entonces tuve que luchar unas veces sin botas porque no tenía. Y un día, este, pues, el señor Plata bajé, el sangrano de un pie. Y el señor Plata, oye, pero las dos, pues, eso no tengo, para las botas. Interesante toda su historia. Fíjense, el luchador también le reveló a Gus cómo fue que quedó más de un año inválido. Tengo, sobre todo, las lesiones de la columna. ¿Quién te lesionó? Con la columna no se juega. Pues, nada más, acuérdate de la última lucha que tuve que, desgraciadamente, no pude terminar las que tenía para esos dos meses que me faltaban. O sea, dejé en cartelera 18 luchas que ya tenía contrato. ¿Por la salud? Sí, sí, pues, me fastidiaron, o sea, fueron cuatro vértebras, o sea, una doble que tenía desde cuando me quedé inválido, que se me rompió una vértebra, entonces no se podían hacer muy fácil las cirugías, de eso te estoy hablando de hace más de 20 años. Entonces, se me fusionó, se me pegó la sexta con la séptima, y entonces fue por lo que pude empezar a usar ya la cuarta parte del cuerpo que tenía inválido. los duré más de 18 meses, inválido. Entonces... ¿Pero vale la pena eso? A la luz del tiempo, la distancia, cuando ves tus logros, lo que has hecho, lo que te ha sucedido, vale la pena. si yo volviera a nacer, me gustaría ser otra vez el perro aguayo. ¿Qué tal? Si yo volviera a nacer, volvería a ser luchador. ¿Qué? Así se fue a 73 años de edad, mi querido perro aguayo, desafortunadamente o afortunadamente no lo sé, él ya no se dio cuenta lo que pasaba en los últimos años de su vida por enfermedad. Y lo hablamos ayer, ¿no? Lo hablamos ayer, Gus, que en el 2015 muere su hijo, lamentablemente, en el ring, exacto, por una patada que le da, me parece, en la cara, y él, me dices, él no se da cuenta porque ya en ese momento tenía Alzheimer. No, no se da cuenta, él ya tenía Alzheimer. Qué vida. Qué vida, pero fue definitivamente uno de los ídolos, ídolos de México. Exactamente. Mishma, mañana a las 9 de la noche nos hagan el gran favor de acompañarnos en el minuto que cambió mi destino. Entonces, la invitada, la gran Susana Zabaleta. ¡Grale! Y entonces entra Carla. Estrada, la productora. Y me dice, ya te oí, ya te oí. Y, pues, este, me vetaron. ¿Y qué pasa cuando a los 48 años te divorcias? Sientes que te mueres. Y te quieres morir y tomas pastillas y haces lo que sea. Métete un martín y mota, pastillas, lo que sea. ¿Qué es su ciudad? ¡Qué fuerte! Pero un gramazo, vacíese con su paleta. ¿Qué? Mañana a las 9 de la noche. ¡Ay, me dejan! Mira, ya di, no, ya tengo. No, lo podemos perder. La imagen televisión nos acompañan. Muchas gracias. Así es, mi querido Augusto. Oigan, a ver, mucho se ha dicho de Humberto Zurita y Kika Edgar. Pues el esposo de Kika, Jorge Corrales, que es integrante de Playa Limbo, ya rompió el silencio sobre el supuesto amorío que existe entre la actriz y Humberto. Muchas gracias. Hace unos días, una revista de espectáculos dio a conocer que supuestamente había nacido una relación entre Humberto Zurita y Kika Edgar durante las grabaciones de una serie de televisión en la cual son pareja. Y que incluso el actor había pensado en rehacer su vida junto a la también cantante. Todo esto luego de cuatro meses de la muerte de su esposa, Christian Bach. Ante estos rumores fue el esposo de Kika, Jorge Corrales, quien decidió responder cómo fue que tomó esta portada. O sea, nos reímos juntos, la verdad es que pues es un invento, entonces, lo platicamos obviamente como una broma, pues mira, no está padre que te toquen en una portada así, pero bueno, pues ya nos dio risa porque ¿qué más haces? En ningún momento desconfió de su esposa al leer esta publicación pues conoce a la mujer con la que se casó. Nunca hemos ventilado nada respecto a nuestra relación, como tú dices es muy sólida ya muchos años y no, somos muy unidos. El teclaísta del grupo Playa Limbo opinó acerca de las imágenes que utilizaron para ilustrar esta nota, fotografías que fueron sacadas de escenas que hicieron los actores durante la serie en la que participaron. Sí, bueno, pues es que había que hacer una historia, ¿no? Entonces, para hacer una historia hay que ponerle algunos tintes de cosas reales que claro, pues supuesto que se ha empezado pues en la serie, ¿no? Pues mira, es que yo cuando vi la revista TV Nota, ellos lo decían ahí, pero no había una prueba fehaciente, ¿no? Eso. Yo no sé si sea cierto o no sea cierto, lo que es un hecho es que ellos hacían una pareja dentro de la serie esta que hicieron para Telemundo. De la Reina del Sur. La Reina del Sur. Así es que se estaba firmando en Colombia. Y por poner un corazón en la fotografía donde son pareja etiquetando o poniéndole hashtag a la serie pues no demuestra que tienen una relación, o sea, eso no tiene absolutamente nada que ver. Y Jorge, es cierto, nunca han hecho público, bueno, así que su vida privada, su relación, así que pues todo el respeto para ellos y todo nuestro cariño. Información importante, fíjense, es oficial, después de todos los roces entre Cintia Crisbo y Jesús Ochoa a través de un comunicado la actriz dio a conocer su decisión de dejar la anda. Esto dice, estimados compañeros, con gran pena me dirijo a ustedes ya que una servidora en principio se incorporó a un proyecto de transformación uniéndome a la planilla morada junto a sus ideales, sin embargo, y lamentablemente este objetivo y esencia de la razón de ser en el camino se ha perdido. Continúa Cintia Crisbo, el equipo de trabajo desgraciadamente ha sido fracturado por falta de una sana y responsable comunicación interna a un ala ausentismo por parte de nuestro secretario general durante un año, o sea, que no va Ochoa, permitiendo, según Cintia, con ello el divisionismo y anteponiendo los privilegios e intereses particulares e individuales de algunos de sus colaboradores que se han aprovechado de esta situación. Y prosigue diciendo, quiero dejar constancia de que la única razón que existe para prestar mi servicio y colaborar para la ANDA es la de poder trabajar ardua y sanamente en el beneficio de la misma. Pero al verse este único interés truncado por una problemática política interna que se deriva de un egocentrismo mal encausado y provocado por la falta de un interés legítimo por parte de la Secretaría General de la ANDA y aunado a problemas personales de salud familiares y compromisos laborales presentan a ustedes mi renuncia con carácter de irrevocable. Esto lo dijo Cintia, querido. Ahí está. Y fíjate que ahora queremos darle la bienvenida a nuestro invitado Sergio de Facio pero ante esta noticia queremos saber por supuesto la opinión de Sergio porque en múltiples ocasiones has agradecido a Cintia, que digo a mi querido Sergio. Bienvenido a Sergio por estar aquí. A Corazio Comediante. Es fácil. Gracias, gracias por la invitación. Les agradezco mucho. No te alcanza. No se preocupe a mí, señor. Mi querido Sergio damos esta noticia y tú dices no, no se puede. ¿Por qué? Mira, ella fue electa por votación no fue electa por un comité. Este tiene que ir a una asamblea y renunciar. En ese momento no la vamos a dejar renunciar. ¿Por qué? O sea, la asamblea porque la necesitamos. ¿Lo está haciendo bien? Lo está haciendo de maravilla, muy bien y tiene muchos problemas con Chucho y la gente que está junto con Chucho que es peor que Chucho. ¿Quiénes son? Son Floribel, uno que se llama Barrera y Felipe Najera. Oye, de esa Floribel y de esa Barrera todo el mundo habla pestes y medio novio una persona que le dio. Son los que manejan la anda. Entonces, no puede ser y ella está presionada. Así le hicieron a Peregrino, a Lourdes Peregrino que también estuvo en previsión social e igual la estuvieron presionando para que renunciara y renunció. Está pasando lo mismo. Entonces, no queremos la mayoría de los actores que se vaya Cintia de la anda. Oye, ¿podemos decir que la anda está secuestrada por esas cuatro personas de las cuales tú me estás diciendo? Exactamente, sí, es como un secuestro. Ya se quieren cambiar de sede. O sea, quieren alquilar una casa para previsión social que cuesta miles de pesos y en la anda no hay dinero. No te puedes ir así. Aparte, también una asamblea te lo tiene que autorizar. La asamblea es la máxima autoridad. Tú puedes renunciar, pero a ver si te acepta la asamblea. Si no, a ver qué va a pasar. Tiene que haber elecciones en menos de tres meses. Perdón, es un verdadero relajo esto porque están secuestrando la anda a este grupo de gente. Yo no sé porque sin tecleo ahorita me dijo que andaba muy ocupada le voy a mandar un mensaje y le voy a decir A ver si nos puede contestar. No puedes renunciar. Ahorita mismo le... ¿Qué es Sergio? Porque tú mencionas mucho... Si puede, no debe. Es que es diferente. No puedes renunciar. Me está diciendo Sergio que no te van a dejar renunciar. Exacto, que no la vamos a dejar renunciar. ¿Cuáles son los principales? Los principales puntos, ¿por qué estás tan en descontento con Jesús Ochoa? Porque desafortunadamente se deja llevar por otras personas. Volvemos a lo mismo. Él desafortunadamente no sabe de sindicatos. Él no sabe. Tienes que saber el estatuto. Porque luego dicen los estatutos, ¿no? Es el estatuto. Entonces, ya empezando por ahí, él está... ¿Cómo se dice que tú me aconsejas? Es mal influenciado, está influenciado, está influenciado, o le dicen lo que tiene que hacer. Y mira, que el señor Jesús Ochoa lo podemos ver en cómo reacciona cada vez que los medios le preguntamos por alguna estación de lana. Se pone muy violento. Y Cintia Clivo jamás, jamás habló mal de Jesús Ochoa a pesar de todo lo que estaba viviendo con esas... A pesar de todo lo que realmente sentía, jamás habló mal de él. Pero bueno, ya veremos el caso de Cintia Clivo y de Ochoa. Aparte, yo quiero saber el día de hoy, Sergio de Facio, eres un milagro viviente. Sí, yo creo. Pensamos que te ibas a morir. Yo te lo digo con el cariño y la admiración que tengo de toda la vida, Sergio. Pensé que te morías en esa operación. ¿De qué fue exactamente? ¿Me puedes enseñar tu cicatriz, por favor? Sí, claro. No, no es... Esto es un colgajo. ¿Qué es esto? Es un... Esto es mi espalda. Ok. Ahí me quitaron de la espalda porque primero, quiero decir, estuve en una operación de 20 horas que me quitaron de la pierna. Es lo primero que se hace. Sí. Desde el pie y luego de aquí a acá tengo una cicatriz. Entonces me ponen esa parte y no funciona. No pego, no alinearon las venas, las arterias. No fue compatible la piel de este lado. 20 horas. 20. Porque primero entró la cirujana que me quitó el cáncer o supuestamente me quitó el cáncer porque aparte es un cáncer muy raro porque me salió una bola, se manifestó por fuera y el cáncer se manifiesta por dentro. Es interno. Entonces, por eso digo, gracias a Dios me salió la bola y yo fui a verlos. Entonces, porque todavía dicen, bueno, esa bola no entendemos por qué te salió. Me opera del cáncer, me pone, aquí tengo una placa y me cierra. Entran los cirujanos plásticos reconstructivos que son dos, el doctor Miramontes que lo quiero mucho y lo admiro y en parte por él estoy aquí. Por supuesto. Y la doctora Sandoval, ¿verdad? Sandoval, que luego no me, mi mente no reacciona de repente. Pues reacciona re bien, ¿eh? Yo creo que sí. Entonces, me vuelven a operar otras 10 horas de operación y me quitan 30 horas. Me quitan de la espalda. Entonces, esto, por eso está tan blanca, porque es mi espalda. Oye, ¿y qué tienes que hacer ahora? Cuando se quita un tumor cancerígeno, muchas ocasiones se tienen que seguir otros tratamientos como quimioterapia, radioterapia, ¿lo vas a hacer? Es lo que estamos esperando. Este, ya me saqué una... Un PET. Ya te meten a la máquina una resonancia magnética. Claro, claro. Resonancia magnética, me la sacaron, me vieron, me dijeron, ¿sabes qué? Este, es muy probable que no necesites nada. Dios quiera. Dios quiera. Porque estoy, puedo decir, y en un local... Puedes decir lo que quieras. Estoy tomando una cosa que me mandó Carmen Salinas. Ay, qué linda. Inmunocal se llama que le ayudó mucho a Tomasi. Entonces la estoy tomando y otras cosas que me dan. Entonces, aunado y todo junto me están... Estás funcionando. Me están funcionando. ¿Qué haces con los gastos? ¿Cuánto has gastado en todo esto? ¿Cómo ha funcionado? Yo he gastado, obviamente, pero las operaciones fueron casi 900 mil pesos de las dos operaciones. Eso pagó la ANDA. Y, o sea, yo soy un miembro honorario de la asociación y ya tengo ese privilegio. Pero igual me hubieran dicho que no pagaban porque no hay dinero en la ANDA. Y entonces, por eso luego dicen, perdón, otra vez con Cintia, de que se ha pasado el presupuesto y se ha quedado con el dinero. Y no. Lo que pasa es que hay un presupuesto para previsión social de, no sé, 50 millones y ahora van gastado 70 por lo mismo, imagínate. Y estuvo Alberto Castro y estuvo Raquel Pankowski y todos ellos son gastos. Desafortunadamente somos una asociación ya de gente mayor. Claro. Van creciendo, es normal. Exacto. Y cuando uno va creciendo van llegando enfermedades. Pues sí, así es la gracia. Oye, amigo, a ver, lo importante, Sergio Facio, es que estás vivo. Es un milagro sentadito aquí. Sí, sí. Estoy todavía, me cuesta trabajo algunas cosas, no puedo hacer esfuerzos, no puedo manejar, pero este, aquí estoy, te digo. Pero ¿sabes qué puedes? Es que me falta todavía decirte que va a haber una junta de médicos porque me sacaron ayer, aquí tengo, mira, me están, me picaron mal. Ah, mira. Y para la, esta tomografía, me tomaron una tomografía y tengo que llevarla porque la doctora que hemos operado Sandoval va a hacer una junta de médicos todavía y salir en las revistas porque es un cáncer muy raro. Entonces, todavía va a haber una junta para ver si necesito lo que estabas preguntando. De la quimio, la radio y todo eso con cinco o seis médicos especialistas. Oye, Sergio, pero a ver, me voy a acercar sin tocar tu mente. No, tócame. El tumor era en esta área de la cabeza. Sí, aquí arriba. Aquí. Y se bajó hasta esta área de acá o qué pasó acá? Lo que pasa es que esto es un colgajo que siempre se me olvida porque es una arteria que va unida al cerebro. ¿Se inflamó eso o qué es? Se inflamó porque me unieron la arteria esta que viene aquí me unieron con las que están aquí arriba. O sea, era una bola así. Me quitan la bola y me raspan hasta el hueso. Me quitan el hueso y me ponen una placa. Entonces, como rasparon abajo y ponen la placa, entonces es algo extraño que está en tu cabeza. Los tienes que unir todas las venas, las arterias, todo. Entonces, al unir tiene que venir desde aquí abajo. ¿Dónde está? De este lado. Desde ahí. Desde aquí viene la arteria que une todo mi cuerpo con esta parte y entonces obviamente se inflamó. Esto lo tenía hace un par de meses o no sé si ustedes lo están viendo. Estaba, o sea, la oreja no se me venía. Estaba muy inflamado. Esto va a tardar por lo menos seis meses en bajarle. El tiempo que se tarda y si no se baja no importa. Salud, señor. El que ha estado muy ocupado y preocupado ha sido Carlos Bonavides. Sí, 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 él ha estado pendiente. Pues somos amigos desde hace 40 años. Es como mi hermano y él ha estado muy preocupado y es porque yo estuve con él cuando él tuvo cáncer también. Le quitaron el cáncer de una, el riñón, se lo estriparon, compré, estaba encapsulado. Bendito Dios. Y estuve yo con él también porque somos ahí en el hospital y ahora me está pagando el favor. ¿Y qué pasó con su hija, señor? La hija que no vive en México que usted quería tener esa relación o retomar esa relación que se había perdido. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Sí iba a venir? Después de 12 años ya la vi. ¿Ya? Ya vino a verme. ¿Ya vino? ¿Cómo estuvo? Compró hasta un sillón nuevo porque en el que estaba yo. ¿Y cómo fue el encuentro? ¿Cómo fue? Por Instagram, hija. Se comunicó con mi hijo que vive en Estados Unidos. Ajá. Se comunicaron ellos dos. Ya le explicó que ella ha tenido problemas, no puede salir a la vista porque tuvo problemas de secuestros y una serie de cosas así. ¿Tu hija? Sí, sí, sí. ¿La quisieron secuestrar? ¿La quisieron chantajear? ¿Aquí en México? Aquí en México. Ay, Dios. Entonces, tuvo que irse. No tiene Facebook, no tiene una serie de cosas porque están... ¿Vives asustado? No, claro, definitivamente. No sé si la secuestraron o tuvo el problema de posiblemente que la hayan querido secuestrar. Entonces, está asustada. Pero usted es bien ya. Pero nosotros perfectamente bien. La vi ya. A ver, te digo que me compró un sillón. Qué bueno, señor. Porque ya en el que estaba yo, pues ya te imaginabas. O sea, era un hoyo el que tenía yo en medio y ella lo vio y me dijo, papá, ahorita nos vamos a una parte donde, no digo nombres, pero donde venden el sillón. Donde venden sillones. Estoy muy agradecido también con mi sobrina Ruth, que vino desde Canadá. Estaba en Canadá, se enteró de esto y vino. Viene acompañándolo. Y es la que me cuida todos los días, me da las medicinas. Está pendiente. Está peor como si fuera mi mujer. No, oye, ¿y vas a volver a trabajar? ¿Quieres volver a...? ¿Quieres volver a trabajar? No, por supuesto, por supuesto. Quiero dar conferencias sobre esto. Y tienes que trabajar. Y tengo que, también te digo, avisar y decir lo que me pasó para que nos cuidemos. Y es un caso especial lo de usted. Exactamente. Porque aún no se sabe qué fue realmente. Te digo, quiero dar algunas conferencias para que la gente se dé cuenta que hay que ir al doctor. No puedes autorrecetarte. No, no, no. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? Porque a lo mejor y si esta plática salva una vida, estamos del otro lado, la hicimos. ¿Cuál fue el primer síntoma que tuviste? Pues me estaba yo bañando, obviamente, te estás lavando el pelo y dije yo, ah, caray, tengo una bola. ¿De qué será esta bola? Entonces, me di cuenta, dije yo, bueno, no sé, un barro, ya sabes. Sí, sí, sí. Entonces, una semana después, sentí que estaba más grande. Dije yo, esto ya no es normal. Y fui con el dermatólogo de la ANDA. El dermatólogo me operó, me abrió y sacó una biopsia, que fue la primera biopsia que se vio. Fue un 12 de diciembre que no llegó el dermatólogo porque era el Día de la Virgen de Guadalupe. Yo se lo mando a mi primer Enrique de Fasio, que también le agradezco mucho, Enrique, pero él es doctor de huesos y se lo manda a un oncólogo y el oncólogo le manda a decir, esto tiene que ir a verlo ya un oncólogo, no un dermatólogo. Y ahí empezó toda la travesía de autorizaciones, de exámenes, pasar de un oncólogo al otro porque decían, bueno, y esa bola, entonces vino la primera operación, me operan por primera vez, me voy a conocer a mi nieto a Estados Unidos, regreso y la bola otra vez. O sea, volví a salir hasta que fui, ya me mandan con la doctora Sandoval y ella me enseñó en la tomografía. Todavía lo tengo en la mente, Gustavo, es como una manita que estaba encima del hueso, se veía una mano, si no se movía es porque era una radiografía, pero cada semana crecía medio centímetro la bola. El tumor. El tumor estaba, pero se estaba yendo hacia abajo. Sí, claro. ¿Pero sabes que te morías, amigo? Ellos me decían que el riesgo era que si yo no me operaba iba yo a perder la movilidad del lado derecho. O sea, este lado está la bola y del lado derecho se va. Sí, claro, porque van cruzados. Exactamente. Y sabes tú que el cerebro tiene las funciones diferentes en diferentes partes. En el izquierdo y en el izquierdo. Y esto me iba a dejar paralítico una parte del lado derecho estando en el lado izquierdo. Entonces, cuando ya entré al quirófano por primera vez sí dije yo, Dios, te pongo, estoy a expensas tuyas, por favor, llévale las manos a los médicos. Porque no se sabe, siempre hay un riesgo. Claro, claro. Ellos me dicen, el riesgo es este, pero alguien tiene que firmar, Francisco, que fue un amigo porque no había nadie de mi familia. Ella llegó después, Francisco, que también le agradezco mucho, Ortiz, y tuvo que firmar porque siempre hay un riesgo y 20 horas, imagínate. Todavía no sé si ven un poco que tengo la boca un poco torcida de tantas horas que estuve en el quirófano. Sergio, de fácil, no importa, aunque tengas la boca así, como magaña, no importa. Aunque la tengan como magaña, no nos importa. Lo importante es que estás vivo y estás platicando y estás con fuerza y tienes un testimonio maravilloso que vas a compartir y vas a salvar vidas porque tú eres un ejemplo viviente, Sergio, de la medicina y de que hay milagros en la vida. y todavía mañana mis compañeros el norteño, el costeño y Archivalardi me van a hacer una función ¿en dónde va a ser? y el beneficio en un lugar que se llama el Foro Viena. Foro Viena. Foro Viena, están invitados, el que vaya diciendo que vieron el programa les vamos a dar dos por uno. Me parece maravilloso. Divertido y ayudar, o sea, qué padre, ¿no? Divertido y ayudar. Lo que sea es ganancia. Tu maravillosa sonrisa. Mi madre decía hay que sumar. Y luego Falcón me va a hacer otro amigo. Ay, qué maravilla. Jorge Falcón, también que empezamos juntos, tiene mi edad y es libra también. Entonces Jorge Falcón me dijo 25. ¿Cuál es tu edad? 6'6 tengo. Maravilloso. En octubre cumplo 67 para las muchachas que todavía eres un rey. Para las 15 y ayer es que andan ahí. Sergio Falcón, gracias a Dios por estar en esta gente. Gracias, Sergio. Fuerte el aplauso porque como este guerrero, estoy seguro que hay muchos guerreros y guerreras que ahorita desde su trinchera, desde su casa, lo están viendo. Y vean, se puede, el señor Pudo, usted también puede, Michi. Oigan, el show todavía no se acaba. Más adelante, ahora es Enrique Guzmán, don Enrique Guzmán, quien reacciona a la entrevista de Guz y Alejandra Guzmán. ¿Qué dijo? Aquí se va a enterrar y además, después de su brutal ataque, la hija de Rosana Chávez y su esposo contarán de primera mano su aterradora historia regresando. Así que no se vayan de primera mano. Volvemos. Usted, usted, tú, tú, yo, todos hemos sido testigos del amor que tiene Eugenio de la vez por los animales a través de su vida, sus redes sociales, sus entrevistas. Pero el cariño llegó a tal grado que no le importó lo que le pasó. Vean. Tengo este lado de acá. Si tú me tomas una foto y divides la cara, este lado lo tengo mucho más caído. Tengo mucho más caído aquí en mi cachete que el de este lado. Hasta lo uso para las películas lado triste, lado alegre. porque me patearon en la cara y se me salió un hueso y me tuvieron que hacer cirugía reconstructiva, un cirujano plástico de la Cruz Roja y me metieron en el hueso otra vez y me reconstruyeron todo. Me quedé bastante bien, pero por defender a unos perros de unos tipos que estaban poniendo a pelear a unos perros y me metí. Y siempre ando metido en problemas por defender a los animales. Un día voy a hacer un libro contando todas las historias que me he metido, pero sí me desfiguraron esta parte de la cara por defender a los animales. Nunca me he arrepentido de nada que he hecho por los animales y mira que sí, cada vez que me veo en el espejo veo como que tengo más colgado a cada vez este lado que este, pero vale la pena. Yo no me la sabía esa. Sí, claro. Yo no me la sabía. De lo peor que hay es las peleas de perros. Sí. Y luego sí, las corridas de toros y luego las peleas de gallos. O sea, perdón. Pero los perros no son para pelear, los toros no son para torear, los gallos no son para que se maten entre ellos. Me parece espantoso. Y qué bueno que Derbez con el poder que tiene de convocatoria, el líder de opinión que es a nivel internacional, levanta la voz de esa manera. Te aplaudo. Y ¿sabes qué? Hay que mencionar una cosa. Alguien que puso en el foco a nivel mundial este problema de las pelas de perros. Fue Alejandro González Iñerritu con Amores Perros. Ustedes recuerdan la primera película de Gael García Bernal. Qué película. Y sí fue donde muchísima gente tomó conciencia acerca de este espantoso hecho. Oigan, y ojalá y saque el libro porque yo sí lo compré. Yo sí me muero por saber tantas aventuras que ha tenido Eugenio Derbez. Yo lo admiro muchísimo. Es un hombre que ha puesto nombre a mí como bien. Él también me encantaría. Oiga, voy a hacer un paréntesis y vamos a mandarle un saludo a dos personas que ya me enteré que les encanta el programa que no se lo pierden que siempre nos están ahí checando que son Lorenzi. Lorena Benítez y Alberto Flores les mandamos un saludo muy grande de parte de todos los de primera mano. Un besote enorme para todos ustedes. Gracias por verlos. ¿Cómo se llaman? Lorena Benítez y Alberto Flores. Les mandamos un abrazo a Lorena y Alberto. Muchas gracias. Bueno, hablando de papás barriobillosos como Derbez también, hay muchas formas en que los padres e hijos pueden convivir y crear lazos. ¿Saben cómo lo hizo Ricardo Montaner? Haciendo un disco. Con la entrevista con el ídolo adolescente de muchos y mío de los de los noventos que inició en los dos mil que es Martín Rica. Fíjense que el argentino reveló que de chico no solo trabajaba para él sino también para su familia. Mira qué bonito. Martín Rica está de regreso y en breve presentará su sencillo Ahora Tú pero nos acabamos de enterar que siempre nos mintió. La gente también va a querer que cantes las canciones viejitas con las que te diste a conocer. ¿Te llega a molestar o no? Porque a ver el baile del zapito le llegó a... Y esa parte. Pero bueno, por ahí uno como artista tiene que entender que los hits son hits sean buenos sean malos son canciones que van a quedar para siempre. ¿Tú eres enamorado de Britney Spears? No, para nada, para nada. ¿Acabó el amor? No, no, no. En realidad nunca estuve enamorado de Britney. Y ya que nos sinceramos por ahí circulaban unas fotos del cantante con unos kilitos de más. Pues yo entiendo muy bien esa parte, ¿no? Que la imagen es muy importante que, bueno, por ahí si sos una figura pública te tenés que cuidar un poquito más y eso pero mi secreto siempre fue ser natural nunca me he hecho nada de nada sí he sido muy deportista amo el fútbol ahora que regresé a Argentina estuve entrenando y jugando ocho años también me gusta mucho salir a correr o sea, hago mucho deporte en su momento antes de regresarme muchas personas que por ahí me querían aconsejar como que yo fuera no sé un sex symbol no sé un super y la verdad es que no porque nunca lo soy ni lo voy a hacer es lo que hay El argentino también lo reveló si por trabajar desde niño se sintió explotado y ¿qué sucedió con su dinero? se aprovecha obviamente se vivió muy bien en su momento artistas que inician su carrera muy chicos de pronto llegan a ser explotados de pronto el dinero no saben qué pasó con él pues mira la verdad que en su momento se trabajó muy bien como decís y tuve la suerte de tener una familia súper unida y pues mis padres ahí administrando todo de la manera más correcta no sólo para mí sino para la familia por eso ¿trabajabas también para la familia? claro, claro y después obviamente se acoplaron mis hermanos que son músicos y que bueno ahora para este regreso también vienen así que la verdad que estamos juntos siempre y yo creo que esa es la base también de un poco de de todas las cosas ay mira qué bien me gusta eso que cuando a un artista le va bien se llega a hacer como una empresa familiar y tú lo viste lo viste recientemente en el micrófono de ahora que lo comentamos ¿hay una de niñas esperando la afuera? todo depende todo depende porque es una es de doble filo puede ser que la familia te sirva o sea y hacen un negocio familiar o puede ser que la misma familia te robe a José José como su cuñadito y su esposita Manuel Noreña y Manolo Noreña le robaron a José José pero palabra de José José yo no lo sé como a Luis Miguel su papá Luisito Rey le robó y ha habido artistas que le ha funcionado muy bien como Verónica Castro el caso de a Verónica le robaron no a Verónica que le ha ido bien dices tú que le ha funcionado bien el caso por ejemplo de Lucero de Lucero con su mamá Lucero León y su hermano Antonio Gaza o sea que le ha ido muy bien y así entonces este Carlitos Pejel cuando cumplió 18 años de edad le dijo a doña Yorana a su mamá mami te amo y demás pero adiós yo le voy a llevar mi carrera entonces pues cada quien ¿no? Pablito Ruiz creo que le fue bien en una época de su vida ¿no? con su familia pero ahora resulta que nada más porque eres el papá este ya eres man ahí pues no eso es una carrera seria claro oigan fíjense que han pasado cuatro meses desde que una de las giras más importantes de muchos años en nuestro país uno de los 60 mil reencuentros que han tenido Timbiriche acabó el mes que tal regresa no se preocupen ahora Mariana Garza revela si extraña a sus compañeros antes de que en septiembre se fueran a juntas los extraño hoy 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 platicamos un ratito y si nos extrañamos afortunadamente la verdad es que este esta tercera ocasión en la que hemos vuelto a estar juntos es la vez que más lo hemos disfrutado y que si realmente todos estamos como extrañándonos pero también cada quien está muy contento haciendo sus cosas o sea Diego está llegando se volvió a cambiar de casa está llegando nueva casa nuevos proyectos Eric está a punto de estrenar Benny está haciendo material va a estrenar un monólogo en el Teatro Milán Sa está haciendo disco Alex está haciendo sus programas yo estoy haciendo como loca muchísimas cosas como productora como actriz como generadora los premios metropolitanos la verdad es que no paramos y a todos nos llena muchísimo lo que cada uno hace entonces si nos extrañamos pero también se cumplió el ciclo muy bien oye ayer ayer llegué a la casa de todos ustedes fíjense como todo regresa Valeria tiene un tocadiscos tu hija un tornames y tiene discos de Timbiriche que estaba jálame el pelo un escandalazo Valeria bájale o sea oyendo a Timbiriche tiene 15 años y en discos de Vinil sí pero fíjate mi sobrina también estaba escuchando el otro día Kaba pero me dice mira este me gusta que es de tus tiempos y dije ¿cómo que de mis tiempos? ellos ya lo ven es de tus tiempos pues si es de tus tiempos claro no pues sí claro pero es así como ellos lo tienen en la cabeza ahorita que menciona o sea dice que he manchado ¿qué dijiste? dice los tabas de mis tiempos sí de los noventas sí de los noventas y bonos de los sesentas ay no yo no dije eso yo lo sigo queriendo lo sigo queriendo adorando no que ahorita que Marianita decía los pedros los premios los premios metros se refiere a los premios metropolitanos lo mejor del teatro en México ella los está produciendo son el 21 de agosto Marianita felicidades por esto es una mujer muy trabajadora y es una mujer integrada una sola pieza te mandamos un beso bueno fíjense que después de que la cantante Miriam Montemayor denunciara en redes sociales que había recibido faltas de respeto de respeto de acoso laboral y hostigamiento por parte del productor Hugo Mejuto Hugo se defiende yo no sé a qué le llama a ella acoso laboral si es a la profesión al profesionalismo que uno como productor pide a los talentos para su proyecto creo que es una mujer que es muy talentosa que puede llegar muy lejos y creo que si tiene algún tema que tratar económico pues hay instancias no siempre tiene que recurrir al Twitter si dice que le debo dinero que es una falsedad completamente pues que lo cobre con su abogado que pague un abogado y que lo cobre si hay esto que acaba de decir que es acoso laboral amenazas y demás pues que recurra hay instancias en cada país para resolverlo hay medios apropiados tú cuando eres dueño de un proyecto de un concepto en este caso cuando eres productor tratas de que salga impecable todo que salga todo muy bien y ella siempre lo trataba de cambiar al último momento y eso habla de lo poco profesional que es un talento y el divismo que maneja una persona es decir yo no quiero cantar esta quiero cantar no espérame es que no es así no puedes cambiarlo el día del evento me enojé muchísimo y le dije mira haz tú tu lunario se me hace una falta de respeto que no respetes al productor mi enojo fue cuando descubro que contrata a mis músicos porque tienen las partituras que yo pagué y que sigue lucrando y abusando de ellas utilizándolas sin pagar le mandé mails diciéndole oye estás utilizando cosas mías déjalas de usar o págame y ella es la que me debe a mí y la que no paga ¿vas a proceder legalmente en caso de que se presente en el lunario con las partituras que son tuyas? eso es cuando tú hablas tienes que tener pruebas y yo sí lo estoy haciendo con las instancias normales para que ya deje de usar lo que me costó a mí o que lo pague o mira que mínimo me lo pida prestado no pues si está enojado Hugo Mejuto pues mira ya son dos versiones totalmente diferentes Miriam dice lo que ya pienso lo que pasó él cuenta lo que pasó yo nunca había escuchado que Hugo Mejuto tuviera un problema con alguno de sus talentos a mí no me había tocado un montón Michelle en serio hoy en la mañana lo dije en Sale el Sol y me escribió y me dice si me he peleado con Dulce me he peleado con Rocío Banquels y me he peleado con el Coque Muñiz y con Karina y con Miriam Montemayor pero o sea este cuate es este defiende lo suyo porque él es productor y productor musical y entiendo que Hugo sabe sabe de música ahora para efecto de la gente que lo vemos de afuera pues se ve muy conflictivo pero bueno es perfeccionista con las producciones obviamente obviamente son muy buenas producciones la que hace pero bueno ya tenemos ya pusimos ahí las dos partes ¿no? de esta historia exactamente y que le esperas si nos vamos con más hijos de su wifi en este viernes porque vamos con un grande de Carlos Rivera que subió un video recordando cuando cantó en el Rey León y cuando ganó un reality el primer lugar miren nada más un momento él hizo el Rey León aquí en México luego lo hizo en Madrid y luego a sus regresos cuando la carrera ¡pum! explote Carlitos Rivera ¿y cómo lo está pidiendo las artistas y los artistas para que hagan duetos y para hacer colaboraciones con él realmente es un hombre lo has visto en el escenario no ver a Carlos en el escenario se impresiona solamente con escuchar su voz sí está muy cañón está muy cañón escuchar yo bueno fíjense que todos hemos sido testigos del carisma y talento de Lalo España pero hay un detalle que tenía bien escondido es un gran coleccionista ¡Ándale! de primera mano el actor Lalo España reveló ante nuestras cámaras que tiene una gran colección de duendes algo que conserva en su casa en Guadalajara sí me llama mucho la atención mucho mucho la atención me gustan me gustan mucho ¿cuántos dijiste que tenías? más de mil compartió de dónde surgió su gusto por este tipo de figuras sí ya más de 20 años más de 20 años ¿y de dónde surge esta idea? pues tuve como empatía con ellos me gustan son seres padres me encanta la literatura fantástica me identifico con ellos no sé padre me dan suerte depende del poder que tú le des Lalo confesó si les ha llegado a pedir favores especiales el espíritu que tú le des no es que ahorita venga uno y se aparezca pero es como en esencia lo que tú le le quieras mandar como un incienso como un lo que sea ¿ustedes coleccionan algo? no yo no y España fíjate que Lalo regala 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 duendecitos ¿ah en serio? sí me ha regalado dos o tres duendecitos ay mira él siempre regala duendecitos si coleccionas algo Gustavo Adolfo ah claro del refresco tus cosas del refresco se ha gastado bueno que les digo sí de verdad tienen razón pero como no tengo donde ponerla toda mi colección de no puedo decir es un refresco pero es que luego sacan unos souvenirs padres ¿no? esa marca me encanta se compró una luz es como una pantalla ¿no? es es el anuncio que tienen de las tiendas donde dice así grandote entonces hay diferentes lugares donde yo compro artículos de este refresco y este ya me hablan y me dicen no y acaba de llegar esto y lo nuevo tengo una colección de refrescos de latas de pinces sí es cierto se me había olvidado ¿y tú? no era accesorios algo que no no colecciono nada no 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 bueno demandas recuerdos en el corazón yo botellas de perfumes o lociones me encantan las botellas de los lociones o perfumes de las colecciones aparte de tus matrimonios no 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 colecciono nada a ver ustedes que le hacen que le hacen fiestas aquí ¿sabes quién me lo dijo? la productora no es cierto Lau es incapaz mi Lau es incapaz de decir eso oiga después de haber participado en la película nominada al Oscar en el 2002 Frida Frida Kahlo regresa a la vida de la gran Ofelia Medina vean de qué manera la primera actriz Ofelia Medina junto a Marina de Tavira Dolores Heredia Bruno Vichir y Héctor Bonilla fueron invitados a ser miembros de la Academia de Hollywood esto debido a su impecable trayectoria y gran trabajo actoral situación que tiene muy contenta a la señora Medina pues nuevamente tomaron en cuenta el trabajo de los mexicanos demuestra que en México somos un país que sabe caminar en grupo porque eso es lo importante ese es el principal regalo obviamente agradece estos reconocimientos pero el que más le importa es el del público que la ha seguido en su carrera artística y por quienes sigue trabajando día a día y ahora con su próxima puesta en escena cada quien sufrida Frida Kahlo es la mujer más famosa del mundo y tuve el privilegio de hacer la primera película entonces Frida todavía quiere estar conmigo entonces bueno nos está dando muchas satisfacciones vamos a tener una temporada en el teatro Wilberto Cantón los miércoles a partir del día 24 de julio el pasado 12 de junio hubo una función de esta obra de teatro la cual fue a beneficio ya que desde hace 30 años la primera actriz tiene labores altruvistas fue a beneficio del fideicomiso para la salud de los niños indígenas de México que presido hace 30 años y que gracias a Alma Fondo de Ayuda Social sostenemos programas para mujeres embarazadas y niños pequeños y la comunidad entera de salud y nutrición siendo ella una mujer que siempre se ha preocupado por la salud y la alimentación de los demás reveló si está de acuerdo con Cuno Becker de que la marihuana se haga comida para el beneficio del cuerpo humano no, no, por Dios no, no, no nosotros tenemos un programa hecho con el Instituto Nacional de la Nutrición que tenemos trabajando hace 30 años no es una ocurrencia yo les quiero decir algo Frida Kahlo y Ofelia Medina tienen tanto que ver Frida Kahlo Ofelia Medina se mimetizó con Frida Kahlo de una manera en la forma de vestirse en la forma de arreglarse en la forma de maquillarse ella durante muchos años se quedó se quedó con la esencia de Frida eso me queda muy bien y es una gran actriz Ofelia Medina es de las más grandes artistas que México ha dado definitivamente mi querido Gus bueno vamos a cambiar de tema fíjense ayer les mostramos las impactantes imágenes del brutal ataque a la cantante Roxana Cortés y hoy ella nos acompaña junto con su esposo integrante de Caló Gerardo Méndez para hablar de esta indignante indignante situación bienvenidos muchísimas gracias primero que nada por estar aquí con nosotros muchas gracias por el espacio porque creemos que esto como te lo comentaba fuera de cámaras es algo social muy fuerte que está pasando de odio entre mujeres yo no había tenido la oportunidad de darme cuenta de eso hasta que fui agredida por otras mujeres y me han escrito cantidad de ellas diciendo es que estamos aterrorizadas no quiero demandar a nadie porque me va a matar esta mujer es algo realmente muy difícil yo supongamos estoy prendiendo la tele en este momento te estoy viendo veo que estás golpeada podemos hacer una síntesis de lo de lo acontecido entiendo Gerardo que es integrante del grupo que conozco de toda la vida y todos nos lo conocemos y tú son pareja ¿están casados? sí ¿hace cuántos años? este cuatro hace cuatro años y tú eres hija de doña Roxana Chávez aquí le mando un besito muchísimas gracias ahora ¿qué te pasó? ¿por qué estás golpeada? mira llevo hace cuatro años empezó un ataque cibernético por dos exparejas de Gerardo de Gerardo y hace tres empezaron ya las agresiones físicas este yo fui amiga de Gerardo toda la vida 25 años de amistad lo vi pasar por todas sus etapas todas sus relaciones etcétera conocí a estas chicas obviamente fue novia la primera Jennifer Rojas de él y ella siempre pues fue como muy obsesiva con mi marido con su familia este muchos celos eso así empezó todo cuando ellos terminan ellos tienen 10 años de haber terminado ¿fue tu esposa ahí o fue tu mujer? no, no, no eso es lo que hay que aclarar yo tuve dos relaciones son dos exnovias con una como te dice Rox ya casi de 10 años de que culminó esa relación y años más adelante tengo otra novia y tengo una niña que va a cumplir 5 años con la que estoy peleando justamente la guardia y custodia estas dos mujeres se unen este primero para ofenderme para tratar de que yo no pudiera ver a mi hija y después se vuelve totalmente personal hacia Rox al punto de llegar de esas amenazas a cumplirlas ha sido un acoso cibernético nosotros en un principio los insultos la verdad no le hicimos importancia pero cuando hay esas amenazas y se cumplen es cuando realmente entonces comienza toda esta película de terror como de repente le llamamos nosotros donde nos avisaban ya te vi salir ¿por qué anda tu mujer en División del Norte? ¿qué anda haciendo ahí? ya saliste de tal lugar o sea me tienes investigadísimo me estás persiguiendo no, no, no de miedo ¿cuántas veces te han agredido? he recibido nueve balinazos un corte en el cuello un ladrillazo a ver podemos saber aquí en el ¿cómo o plato? en la clavícula en la clavícula tienes como una cicatriz ¿qué te pasó ahí? ese impacto de balino perdigón que todavía están dictaminando eso aquí arriba aquí y aquí ¿pudiste haber perdido un ojo? de hecho no veo del lado derecho estoy en el proceso de ver si no perdí completamente la vista que no sea nada más una inflamación pero al parecer desgraciadamente lo perdí que cabe mencionar que si tú tienes lesiones menores a los 15 días no se toma como una agresión las leyes dicen que no aquí ustedes enviaron una carta justo a los medios de comunicación yo quiero retomar esto que dicen textualmente porque me parece increíble por parte de las autoridades ustedes dicen estos años levantamos múltiples denuncias pero fuimos objetos siempre de la burla de las autoridades por tu falta de compromiso y humanidad denigrando la importancia que debe darse este tipo de violencia ellos decían que las lesiones no alcanzaban para considerarse delitos graves ¿cuál es un delito grave? es que eso marca la ley desafortunadamente los que hacen las leyes así las tienen gracias a Dios nosotros después de estos recientes atentados ataques estamos recibiendo el apoyo realmente de la fiscalía de la Miguel Hidalgo donde realmente le están poniendo atención donde tenemos una carpeta de investigación donde estas dos mujeres ya están citadas a declarar este es el segundo apercibimiento al cual no atienden por cierto ¿en dónde estaba Roxy cuando pasó todo eso? ¿tú qué estabas haciendo? ¿a qué hora fue? no podemos no pueden decir justamente porque ellas no se han presentado y eso eso son como información que todavía no puedo revelar pero gracias a este apoyo como dice Gerardo de la fiscalía es que ahorita ya nos atrevemos a señalar y a decir porque llevo tres años siendo que no permití que siga sucediendo pero si hay manera de demostrar que no sé algún video que sean estas señoras porque van a decir no pues ella se lo hizo de otra manera y no está culpando a nosotras si tenemos ya gracias a Dios todos los elementos reunidos que están en la carpeta de investigación por eso es que nos dan luz verde a que podamos hacer esto y si me permites yo quiero pedir al juez séptimo de lo familiar por favor ayúdenos a que la señora Andrea Gil Martínez se presente porque tiene en sus manos a la niña de Gerardo y una persona que es capaz de balearte en la cara pues no puede tener una niña en su poder totalmente pero que han dicho las autoridades y si nos dices ahora de la guardia y custodia vamos muy bien gracias a Dios desafortunadamente también ahí las leyes favorecen un poco a la mujer entonces al ser la niña tan pequeña es como muy complicado querer quitarle la guardia y custodia pero repito también ahí vamos muy bien no ha demostrado absolutamente nada la señora nada más no se aparece llevamos las supuestas convivencias que tengo yo con mi hija en el centro de convivencias y ni siquiera se presenta la señora no llega como saber si todo eso no es una artimaña de ustedes para en el pleto legal decir aparte la mujer es agresiva vean está con mi hija a lo mejor ellos no hicieron nada a lo mejor ustedes se pegaron puede ser o sea yo quiero saber porque eso les van a preguntar ahí seguramente claro eso y más por eso te digo tenemos elementos suficientes para nosotros demostrar esto además también tenemos videos hay ciertas cosas que tenemos ahí que vamos a ir mostrando y este como te decía Rox hay una carpeta de investigación donde a nosotros estas lesiones nos permiten hacer estas acusaciones ahora también pues que se presenten las señoras van dos apercebimientos porque tienen todo el derecho pero no pueden ir por ellas ya con este tipo de agresiones no pueden ir por ellas entonces hay un apercebimiento después hay otro si no responden al tercero creo que hay una multa y después pueden ir por ellas es como que todo un proceso yo nomás quiero decir una cosa ojalá sea rapidito porque el viernes se van de vacaciones de hoy en ocho días se van de vacaciones te repito la fiscalía la verdad insisto nos está poniendo la atención ahí de la Miguel Hidalgo que es que nos sentimos ya protegidos y apoyados para poder hablar y alzar la voz también por muchas mujeres que seguramente o padres que están pasando oye claro tú que las conoces a las dos ¿por qué crees que unieron fuerzas? porque digo al final del día las dos fueron tus exparejas a lo mejor de ellas también se debería ver un odio entre ellas porque las dos tuvieron tu amor ¿por qué ellas unieron? bueno eso ya habría que realmente preguntarles a ellas ¿tú qué piensas por el por qué? yo opino que están no están tan bien de la cabeza definitivamente yo digo que nada justifica este tipo de acciones absolutamente nada este tipo de agresiones cobardemente también habría que preguntarles también por qué se unieron a ellas ¿no? pero mira te voy a contar hay una foto que de repente nos mandan porque todo ha sido de terror nos avisaban cuándo iban a hacer las cosas y después de que pasaban las cosas ¿qué tal el sustito? te voy a platicar un caso estaba yo hablando por teléfono con Rox y de repente hablando por teléfono yo estábamos cerca a unas cuadras y de repente oye ve un carro que se me está acercando este unos tipos que ya vienen hacia mí oye es que creo que digo pues quítate de ahí se echa a correr y así de película es que me está jalando entonces yo alcancé a sacar el coche traté de llegar hacia donde estaba Rox cuando ya Rox llegó a donde había más gente este estos tipos se pararon hay una situación ahí como lo comentaba hoy en la mañana en otra entrevista de de un equipo de de vándalos que están porque hay una barbarización está premeditado todo este tipo de cosas ¿tenes algún grupo delictivo? no son mujeres que cuando las veas a lo mejor una te va a hacer llorar si es que un día tienes oportunidad porque aparte me lo advirtió cuando a mí me vean nunca me vas a agarrar aunque yo esté en la cárcel les voy a seguir haciendo la vida y aunque me agarren yo voy a decir ¿quién les va a creer a ustedes? o sea yo voy a llorar y te voy a convencer como ha convencido a tanta gente de que es inocente ahora como te decía Moni es súper importante esto es también más que la niña lo que tú decías que una artimaña también es una prevención a todas las mujeres que denuncien por favor cualquier tipo de maltrato yo porque ya me quedé ciega estaba empezando a proceder ¿y la niña está bien? ¿tu hija está bien? pues hasta la última vez que tuve oportunidad de estar con ella estaba bien ahorita ya no se presenta yo tengo vacaciones con ella supuestamente recoger por ella el martes seguramente no se va a presentar la psicóloga que me entrega a la niña acaba de enviar nuevamente a la señora a un estudio una evaluación psicológica una más eso no lo digo yo posiblemente hay un arma en casa donde la niña vive habría que investigar como fue con la que te disparó supongo yo oye mira estamos hablando es que esta carta también es impactante porque ustedes mencionan exactamente y lo estamos viendo aquí físicamente contigo los seis balinazos en total un ladrillazo tres impactos por arma de fuego daño en la cornea del ojo amenazas etcétera y lo digo y se los pregunto con mucho respeto tú nunca pensaste en irte de Gerardo o esto te ha unido mucho más eso me ha unido más yo creo que el amor todo lo puede ¿sabes? y como me preguntan ¿por qué no lo dejas? yo no soy la que tengo que huir yo no soy la que me tengo que ir ¿entiendes? y él también está sufriendo entonces es yo soy su apoyo y él es el mío y eso no va a pasar por si algún día se lo esa era la intención nunca ha pasado en 25 años no va a pasar ahora ¿tu mamá cómo está con todo esto? mi mamá está muy mal o sea de hecho anda mal de salud está en el cardiólogo o sea porque anécdota de hace tres días llegó una escolta que nos está cuidando y hubo una mala información en la entrada entonces mi mamá pensó que ya nos venían a balasear a todos y se desmayó o sea para mí oye total ¿y sus hermanas cómo están? pues en shock también mis hermanas están en shock con miedo de ir al teatro o sea Lola, Laura sí, están en shock están en shock han querido publicar muy poco pero están en shock porque pues es muy impactante aparte si no lo vives es increíble ¿no? oigan qué pena ojalá llegue esto con las autoridades ojalá las personas este entreguen a tu hija y ojalá eso se solucione gracias muchas gracias 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 hasta luego buen viernes oigan el domingo va a haber fútbol la final de la Copa América y la Copa de Oro aquí a través de imagen televisión por supuesto aquí los esperamos con la mejor de las transmisiones y mañana estamos viendo Copas y Emociones a las 2.30 la Copa América Shark Tank Shark Tank México oiga el chef oiga y el sábado a las 9 de la noche yo los espero en el minuto que cambió mi destino buenas tardes gracias adiós